Tenemos en línea al presidente de la ley mayor, lo prometido es deuda, le queremos saludar muy especialmente, agradecerle por la atención, sabemos de las diferentes ocupaciones que desde el día que salió el protocolo en la noche han venido de reunión en reunión y por eso le queremos preguntar mi querido presidente, el doctor Jorge Vélez, ¿qué es lo que ha pasado después de salir el protocolo, después de ir conversando con la gente que tiene que ver con el protocolo, obviamente con algunos presidentes de clubes, ¿qué ha pasado? Doctor Jorge Vélez, un abrazo, bienvenido a Primer Toque y cuéntenos cómo ha venido evolucionando y qué noticia nos tiene a esta hora, un abrazo. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a Javier, a Liliana, que no sé qué más se tiene en el estudio y bueno, y a todos los televidentes. Bien, mucho trabajo primero. Ah, Samuel, hola Samuel. Bueno, y primero pues agradecer al trabajo tan importante que ha hecho el gobierno nacional en través del presidente de la República. El ministro del Deporte y el ministro de Salud. Yo creo que todos teníamos mucho desespero del tema del protocolo. El protocolo no solamente salió del protocolo del fútbol, sino de todos los deportes. Esto no es solamente con el fútbol, sino con todos los deportes, porque obviamente como lo ha dicho el presidente y como lo hemos dicho nosotros, inclusive desde la de mayor y los presidentes, es que tienen que primar la vida y la salud de los ciudadanos, en este caso de los jugadores y de todos los que tienen que ver. A nosotros nos entregan el protocolo el antier en la noche, como nueve, nueve y media de la noche, lo recibimos. Nosotros ya veníamos trabajando todo el tema del proceso de invitación para la compañía que vaya a realizar todos los exámenes. Son alrededor de 17 mil exámenes que hay que hacer más o menos en cualquiera de los sistemas de juego que se hagan. Eso requiere pues obviamente un trabajo y una seriedad para que tengamos la tranquilidad que el que vaya a hacer ese trabajo puede hacer las cosas bastante bien. Bueno, ayer teníamos que hacer obviamente la reunión, la citó el presidente de la federación, el doctor Ramón, con todos los 36 equipos para que médicamente y obviamente logísticamente pudiéramos explicar cómo era el protocolo y contar cómo iba a ser el proceso de invitación, porque esto no es una invitación, es una invitación privada que fue colgada desde la misma noche de ayer. O sea que todo está planificado. Algunos nos dicen por qué no empezar antes el campeonato. Nosotros no quisiéramos empezarlo mañana, pasado mañana, pero es que esto no es un tema que nosotros queramos. Es que el protocolo establece siete semanas obligatorias para poder iniciar la competencia. Y siete semanas pues obviamente son casi dos meses, por eso pues obviamente no es que ni la de mayor no quiera ni los equipos quisiéramos. Nosotros quisiéramos empezar a jugar lo más pronto posible, pero el protocolo sí da unas fechas concretas, claras y contundentes que tenemos que cumplir. Presidente, buenos días. Claro que tenemos claro que hay que cumplir al pie de la letra cada uno de los mandatos de ese protocolo. Quisiera saber qué va a pasar y si nos puede contar qué va a pasar el próximo sábado, que es 27 de junio y que ha sido señalado como el día D del fútbol colombiano. ¿Qué va a pasar durante esa reunión y durante ese día tan especial? A ver, primero porque el sábado, primero porque hicimos la invitación ayer, las propuestas solo llegarán hasta el miércoles en la noche, digamos hasta las 24 horas, hasta las 11.59 del miércoles. Pues necesitamos el comité calificado por lo menos dos días para poder analizar esas propuestas y por eso se cita el sábado. Segundo, el sábado se tiene que definir el tipo de campeonato que se juegue en el torneo y en la liga para poder saber cómo aplicamos todos los contextos. Eso es fundamentalmente lo que vamos a revisar en la asamblea del sábado y por estatutos hay que citarla con cinco días calendario de anticipación. Entonces, estos dos son temas legales que la presidencia tiene que cumplir y que tenemos que cumplir todos en la D mayor. Presidente, buenos días, un cordial saludo. Usted nos contaba ya que ayer tuvieron una comunicación ustedes como representantes de Federación y de D mayor con los 36 clubes que la componen, pero ¿cuál fue la recepción de ellos ante la comunicación de ustedes de parte del protocolo? Ya conocimos que algunos clubes han comenzado tareas logísticas, digamos, en sus sedes, pero ¿cuál fue la recepción general y si hubo algún tipo de intercambio de opiniones al respecto de lo que tiene que ver con la implementación de los protocolos para los 36 clubes de nuestro fútbol? Claro, fundamentalmente aquí lo que hay es un gran equipo de trabajo, 36 equipos pensando en el fútbol, pensando en sus jugadores, pensando en cómo sacamos el campeonato lo más pronto posible, cómo acortamos las menores fechas posibles de acuerdo a lo que el protocolo y la ley no se establece. Y bueno, y lo que hubo fue preguntas y preguntas a la parte médica, a la parte obviamente jurídica y cómo tenía que ser lo uno o lo otro, y yo creo que fue una reunión bastante productiva para nosotros y obviamente para los equipos. Presidente, ¿por qué se están inclinando la mayoría de los equipos? ¿Por darle continuidad a este torneo, al que tuvimos que parar por el tema del COVID-19, o en hacer un torneo largo? ¿Dónde está, como en la balanza, el peso más fuerte? ¿En la continuidad del torneo tal vez? Javier, yo te quiero decirle que no tengo ni idea, es que tengo tanto trabajo, estoy con tantos temas en la cabeza que la verdad, pues el tema de las conversaciones entre los equipos, pues obviamente yo no tengo mucho tiempo, porque ahora estoy con temas bancarios, con temas de financiación, pues con temas de este protocolo, con el tema de la invitación, son tantos temas que de verdad yo no tengo como idea, nosotros lo que hicimos fue mandar las propuestas que nos han llegado a los equipos, algunas propuestas que nosotros manifestamos, las están estudiando todos los equipos y seguramente esa es una decisión que tomarán ellos la próxima semana. Presidente, para terminar, esta última interrogante que tiene que ver con muchos colegas que están escribiendo, obviamente le traslado la pregunta, para aquellos que deciden las transmisiones, es decir, que deciden ir a los estadios para transmitir, porque hay mucha entidad ahora independiente, de colegas independientes que transmiten desde los estadios, ellos tendrán un protocolo diferente, tendrán que hacerse sus propios exámenes, por supuesto, y se ha analizado algo sobre el particular, porque está bien la televisión, ya lo tenemos definido, y está incluido dentro de los protocolos lo que se tiene que hacer, lo que es la radio, por ejemplo, ¿eso está también dentro de ese protocolo, presidente? Sí, el protocolo dice muy claro que no puede entrar ningún periodista a ninguno de los estadios de Colombia, solo va a entrar el tema de producción de televisión, no está hablando ni de fotógrafos, ni radio, ni televisión, es decir, hacer dentro de los estadios está completamente prohibido en el protocolo. En el tema de radio, quiero decirles que, por supuesto, pueden transmitir libremente los derechos, ustedes saben que la de mayor, no, desde esta administración ciudadana, de la del doctor Perdomo, se tomó la determinación de no cobrar esos derechos a la radio, así que ellos pueden hacer toda la transmisión sin ninguna restricción, tomándonos totalmente tranquilos, lo que sí quedó claro en el protocolo es que solo pueden entrar 150 personas al estadio, y solo jugadores son 80, y obviamente más, todos los recogebolas y todos son 140 personas, y 10 personas que son adicionales, pues que no son del tema de periodística, no es logística, que tiene que haber vallas y todo ese tipo de cosas, porque quedó absolutamente restringido solo a 150 personas. Bueno, es un tema también del Ministerio de Salud, ¿verdad? Así es, ese es el protocolo, así nosotros tenemos que cumplirlo. Claro. Así es. Presidente, muy amable, estamos muy pendientes, muy atentos, ojalá podamos conversar la próxima semana para ver cómo va evolucionando el tema, y que el día 27 todo comience como tiene que ser, la empresa ya casi se decide, el día miércoles, es decir, tenemos muchas cosas claras. Presidente, un abrazo, Dios le bendiga, gracias por atendernos. Lo mismo a ustedes, un abrazo especial y muchas gracias a todos los presidentes, mucho cariño, un abrazo. Gracias, presidente. Bueno, bueno, señores, sabemos que el próximo sábado, que es 27 de junio, es el día del fútbol colombiano, y estaremos ya con más claridad de lo que viene de aquí en adelante, todo dentro de los tiempos y siguiendo al pie de la letra el protocolo del fútbol profesional colombiano. Bueno, bueno... Bueno, 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 bueno...